Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otro, como me siento Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste si sufrí, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque El corazón siento me empieza a palpitar, llevaba tiempo sin eso experimentar No se que es eso, creo dicen mariposas Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y dese mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar I'll make you know, I'll make you know All my friends are toxic, I'm pushing this so rude and always Es que te sientes orgulloso de tu hijo, porque es un sueño logro No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Talk about football coming home And then one night in Rome Bravo, they go take your face off They go Bravo, they go take your face off They go Bravo, they go take your face off It's about trying, it's about power It's too cold for you here and now So let me hold both your hands in the holes of my eyes And then another one Dear, dear, dear What a word, everybody Who, hey I won't wake up Y ese chato contento en la pera Y de vez de cuando le salga lo que era la vida Después estaba Y el cheiro sin antes Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso, me decepcionó Y me alejó más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Cómo me siento Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir Y en verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en cero Todo mi amor Mi amor y mi ser Yo te entregue todo ¿Por qué? ¿Por qué? Dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra Al cuerpo Con un bote o con dos Adiós